y sosténganse amantes de los buñuelos, porque llegó el momento de aprender con una experta, cómo se hacen los buñuelos, cómo hacer para que no queden chatos, arrugados, que si floten, que no queden grasosos, mejor dicho, todos los secretos de un buen y rico delicioso buñuelo, hoy lo vamos a aprender aquí en mi parque tu casa, y es por eso que tenemos a Sara, de Buñuelos de la Gruta, con quien hoy vamos a aprender, Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí ya se nos adelantaron a comer, vea, Samuel, teniendo todo lo suyo, y Manuela. Yo le dije a ella, yo no soy hincha del buñuelo, pero qué buñuelo. Ella le dije, Manu. Relleno de que somos, sale la menos mal que ya la nos discusionista se fue, corriendo, él, mientras me está acompañando. Yo con el compromiso, Manu, de disfrutármelo, pero de no excederme. Equilibrio. Ajá. Sarita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Manuela. Debo que estoy disfrutando tanto de eso. Samu, ¿estás rico? Sí, pero hombre, ya vamos por agüita, listo. Sí, vamos por agüita, muy bien. Nosotros vamos a estar yendo y viniendo mientras entonces aprendemos del buñuelo. Sarita, vamos a preparar hoy unos deliciosos buñuelos, muy tradicional para esta época, y yo sé que muchas personas que nos están viendo en este momento tienen sus tipsitos de cómo hacer sus buñuelitos en casa. Qué rico si nos llaman, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cómo lo hacen ustedes. Pero hoy va a ser una chef encargada de esto, les tengo que confesar, nunca en mi vida he hecho un buñuelo, pues hoy será la oportunidad, además porque vean este hermoso adelantal que tengo acá, Pipajón, me obsequió esto, vean qué hermosura, qué preciosura por acá. Muy bien, entonces, Sarita, ingredientes, ¿qué necesitamos? Claro que sí, muy buenos días, mil gracias por la invitación, de verdad, a Uñuelos de la Gruta les agradece mucho. Claro que sí, tenemos queso coseño, 500 gramos, tenemos harina, 500 gramos, todo tiene que ser las mismas cantidades, polvo de hornear, 10 gramos, almidón de yuca tenemos 50 gramos, azúcar tenemos 20 gramos, un huevo, el queso mozarella de relleno, leche, qué delicia, y ya comenzar. Listo, yo voy a dejar mi pedacito por acá, después de conocer los ingredientes, paso número uno. Vamos a mezclarlos muy homogéneamente, perfecto, regamos acá el quesito. Mientras que vamos acá mezclando, tenemos llamada, ¿quién nos llama? Patricia, muñecota hermosa, ¿cómo estás? Hola, muñecas hermosas, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Feliz de escucharte. Mira que estamos haciendo hoy buñuelos, ¡ah! ¡Qué delicia! Sí, sí, ¡ay, qué delicia! Vean, yo soy capaz, un buen buñuelo, yo soy capaz de comerme hasta 10. Pero ya sabes, ya hablamos de equilibrio, vamos a ser muy conscientes de eso, porque esto es delicioso, pero sabemos que tiene que ser mesurado. Muy bien. Patricia, ¿tenés algún tipcito para hacer tu buñuelo? Ay, nunca he hecho, hoy lo voy a aprender. Listo, de una, juntas vamos a aprender, porque yo tampoco, entonces será la oportunidad. Patricia, besos y abrazos. Ay, lo mismo para ustedes, oiga. Señora. Ese príncipe de Juan Pablo, qué amor. Ah, no, no, no. Qué besito, tan calmadito, ay, qué hermoso. Es una preciosura. Mano, Samo, un besito para Patria. Tiene un besito. Otro. Besos, abrazos, peticiones. Linda. Besos y abrazos. Muy bien. Regresamos acá con Sarita. Juanpa, le voy a hacer acá un recordar. Aquí ya tenemos la harina para hacer los buñuelos, el queso, azúcar, tenemos el almidón de yuca, tenemos, ¿qué más me falta ahí? El polvo. El polvo de hornear y en este momento un huevito, un solo huevito para toda esta masa. Así. Ok, listo. Y con esto amasamos muy bien, integramos muy bien los ingredientes para poder hacer la mezcla y acá tenemos chorrito de leche. Leche. ¿Qué es esto, Samo? ¿Qué es esto? Leche. Eso, lindo, mi amor. ¿Qué es esto? Uy, qué delicia. ¿Cómo sé que la masa ya llegó a su punto? Bueno, ahí todavía estamos viendo la harina y los ingredientes. Sí, ella debe quedar ni muy seca, ni muy mojada. Ok. Entonces ella nos va a dar una textura muy homogénea. Ok, perfecto. En la cual tú ni te se te queda pegada en las manos ni nada, tú vas a estar súper, súper buena, suavecita. Listo, perfecto. Entonces tú lo vas mezclando. El queso, ¿qué tipo de queso tiene qué? Costeño molido. Costeño molido. Recomendaciones. Sí. Que esté ya literalmente molido, porque tenemos unas costumbres de que lo rayamos o eso. Él coge una textura muy dura, no puede molarse mucho, más este buñuelo como está dura a veces dos días y él conserva su textura, nunca se pone duración. Manu, Sarita, me estaba compartiendo ahorita fuera de cámaras una experiencia que yo creo que tiene toda la lógica y le doy la razón y es, según el estado de ánimo de uno, así que al buñuelo. Así, el amor influye mucho para que los productos de cocina o cualquier tipo de comida quede en su estado bueno, su textura, su color, todo. Pero a esto le pusiste mucho amorcito. Yo le he contado una anécdota, él que estando allá en Buñuelos de la Gruta, yo pues tuve un inconveniente muy grande. Sí. Y estaba muy triste, entonces los buñuelos comenzaron a salir chatos, feos, porosos y entonces los jefes de una vez me sacaron de cocina y me dijeron, no, no quiero que estés ahí, así no puedes trabajar. Me sacaron. Sí. Delegamos a otra persona mientras que ellos, pues yo me controlaba y ya comencé a hacer los buñuelos después. Pero el estado de ánimo, sí, influyen los alimentos. O sea, si lo vamos a hacer cargados, como, ay, me tocó a mí hacer los buñuelos, van a quedar malucos. Pero hoy yo tengo una sonrisa pues divina, tengo unos ojos hermosos, así que yo creo que eso es bonito. No, súper feliz. Pero sabe que eso aplica para todo. Sí. Cualquier preparación. Hay que hacer una arepita que uno calienta en una parrilla. Si uno la está calentando con todo el amorcito, está pendiente de eso, la arepita sabe mejor. Es como la arepita de la mamá. Así es. Cuando la mamá le calienta a uno la arepita, sabe mejor. Y es la misma arepa, la misma mantequilla y el mismo quesito y sabe buenísimo. Muy bien, sí, así es. Sarita, el aceite, ¿debo tener el aceite hirviendo, término medio, o cómo debe ser la temperatura? La temperatura no debe estar tan caliente porque usted se da de cuenta automáticamente, tiras un buñuelo y él sube. Sí. Cuando él sube, él toma color, pero adentro está crudo. Ah. Entonces no podemos hacer eso, él debe demorarse un poquitico en el fondo para poder subir y tomar la forma y el color que él lo tiene. Mire que la masita ya está lista. Ya está quedando perfecta. Sí, ya tiene más consistencia. Sí, eso. Mira esa moza masa. ¿Cuántos buñuelos, con estos ingredientes que nos dice y estas cantidades, cuántos buñuelos salen más o menos de esta masa? De esta masa, de unos 30 gramos, 35. Eh, salen más o menos 30 buñuelitos. ¿30 buñuelitos? Ah, rinde. Todo depende. Rinde bueno. Qué rico. Ya todo depende del grande que nosotros en casa queramos. Eh, por ejemplo, en diferentes partes hay buñuelos de 110, hay otros muchísimos más grandes. Mampa tiene una súper pregunta. Es que hay un mito, hay un mito, Sarita, y es que si uno tiene la masa, si uno hizo toda la mezcla, y luego delega a otra persona, como téngame la masa, o hágale usted, se dañan los buñuelos. O sea, tiene que ser la misma persona siempre. No, 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 no. Es mito urbano. Es mito urbano, no, es el amor. Para mí, para todo, tiene que ser amor. Si hay amor, ahí hay todo. Todo lo que usted desee hacer y si la persona se lo recibe con amor. Y está pendiente en cada pito, porque para hacer buñuelos, para mí, fue muy complicado. Listo, muy bien. Tenemos a otra televidente amorosa, preciosa, que nos llama. María, hola, ¿cómo estás? María, María. Hola, hija. Hermosura mía, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, tesoros hermosos, preciosos, que nos amo mucho. Ahora llamé y se me cayó el teléfono y se me murió. Ay, no te preocupes, que ya estamos acá conectadas. ¿Qué nos quieres contar? Que le quiero preguntar a la chef, que me veo que vuelva a repetir ahora, cuando yo cuelga, que voy aquí, no pude apuntarlo, porque yo tengo mis manos muy torciditas y entonces no soy capaz con el lápiz. Porque yo quiero nunca he hecho un buñuelo, porque yo he hecho un buñuelo y eso se dispara en mi hija de ese aceite y eso, vuelan al techo. Ay, no te creo, pero listo, oportunidad para que las dos aprendamos a hacer los buñuelitos. Sí, yo sé que el aceite no es muy caliente, pero yo no sé por qué se me revientan y eso explota, como si hubieran bombas. Nada, vamos a aprender. Bueno, y los amo mucho, una feliz Navidad. Hermosura. Sí, un próspero, pero próspero, próspero año nuevo para todos y yo quiero que algún día vengan a nuestro hogar. Claro que sí. Vengan a mi casita. El ocho van a ver, van a prender toda la cual las velas. Y usted viene como se ve de hermosa las velas en la calle. Listo, perfecto. Es el siete o el ocho, para que si pueden venir a, ¿cómo es? Sí, querían. Claro que sí, qué rico poderla visitar. Pues si pueden venir con las cámaras, que se ve hermosa, hermosa la cuadra. Qué bonita invitación. Bueno, tesoros. Claro que sí, un besito, María. El Señor los bendiga. Amén. Los amo mucho, 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 mucho. Dios los bendiga. Amén, que estén muy bien. Un besito y un abrazo gigante. Muy bien, Sarita. Mira, primero vamos a recordar entonces, no, esperemos que ella coja lápiz, papel, para que todos anoten eso y ya vamos a decir los ingredientes para que los tengan ahí muy pendientes. Claro que sí. Veo que hiciste dos bolitas, una chiquita y una muy grande. ¿Por qué? Digamos que vamos a mirar la temperatura. Es para eso. Mirar la temperatura. Mirar la temperatura, que el punto de ebullición no sea tan rápido. Ok. Ya viene nuestra cámara Tabito, que nos va a mostrar. Mira, mira. Ahí ya subió. ¿Podemos hacer la muestra con otro, por favor? Claro que sí. ¿Otro así chiquitico? Muy bien. Aquí ya estamos revisando temperatura del aceite para saber si el boliario... Vean, que quedó en el fondo. Y ahorita en tres, dos, uno, acción. Ahí se vio. O sea, significa que el aceite... Y ahí debemos de subirle ya temperatura, mira. Porque él comienza a rajarse. Entonces, ahora sí te voy a pedir... Que lo subamos. Sí, me lo suba. Pero entonces el aceite tenía que estar como en medio bajo, primero. Es, primero. Mientras que hacíamos lo de la masa. Perfecto. Voy entonces a ponerle candela a esto. Ahí está en bajo. Y es que aprendimos ya el secreto. Alto. Él debe llegar al piso, sostenerse ahí un momentico para que... Unos segunditos. Se logre hacer bien por dentro y co-y ahí sí ya sube. Entonces, pues vamos. Porque si sube de una es porque está todavía crudo por dentro. Vamos con uno más grandecito. Entonces, por eso te dije que me colaboraras porque cuando yo ingreso a uñuelos va bajando la temperatura del aceite. ¿Ah, sí? Entonces, yo tengo que subirla para que mi vida esté libre. Listo. E importantísimo. No comerse la masita así sola. Ya Samuel, pues quería probar la masita. Él es fanático de las masitas. Aquí todos lo vimos. Y apenas le mando así, ¡tomón! ¿Está rico, Maluca? Todo bien, ¿cierto? Está súper bien. ¿Está maluca? Porque es que la masa así sola, no. Pero para eso están los uñuelos como que te acabas de comer así. Ahí está. Ay, mira, ya están rodando. Ya están. Ya empezaron a bailar. Entonces, vamos a agregar un mozzarella porque como él tiene más tiempo. Entonces, como una arepita. Es una bolita y con el dedito tú le formas como una camita. Listo. Ingreso, cierro, quito un poquitico para sellar y ya no hago sin hacer la bolita. No, 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 no. Qué perfección. Mire qué dominio. Ah, espectacular esta forma como tú haces los uñuelos. Mira, traten de que sea muy centrado porque a veces nos queda afuerita y se nos filtra el mozzarella y hacen fiesta. ¿Ah, sí? Ellos se salen, se salen, se salen. A mí me gusta porque ella no tiene miedo de ninguna clase, ella. Sí, lo tira y ya. Muy bien, ahí estamos viendo. Ya como es el último, seguimos con muy buena temperatura. Ahí va, perfecto. Ahí está alta la que se me comenta. Sí, yo creo que sí está alta. Tengo que esperar un poquito porque si no me va a quedar, se me va a rajar. Ojalá todas las recetas fueran como los uñuelos. O sea, que una carne se volteara sola, que una arepa se volteara sola, que uno solo se va a echarle ojito y ya. Pero ya creo que está subida, ¿no? Sí, sí, ya subió. Entonces no le voy a tirar más porque como dije, la temperatura se nos va a bajar. Entonces ellos comienzan a rajarse y a coger no una textura bonita, sino toda fea. Listo, ¿me enseña? Claro que sí. Ya tengo las manitos listas. Listas. Perfecto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente amasas cada vez que la vayas a utilizar. Sí. La amasas bien en tu manito. Tú dices que yo la hacía como varias partes. ¿Puedo para esa misma? Sí. Listo, ¿esa sería una porción? No, es mucho. ¿Eso es mucho? Le sacas un poquito. Listo. Aquí tenemos la... Vean, yo quiero que vean la textura de la masa. Es muy suave. Suave, suavecita. Y muy blanquita. A ver, ¿qué tal? Y ahora se... Eso. Y ahora se... Lo agregamos, lo cerramos. Lo cerramos. Muy bien. Acá lo sellamos. Quita un poquito acá. Eso, para que selle muy bien esas paredes. Y ya ahora sí. Muy bien. Y tenemos llamada, Juanpa. Así es, tenemos llamada de Brian Giraldo desde Popular. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué más te ves, Juanpa? Me alegra saludarte. Igualmente, qué alegría que nos llamas. Y vos, ¿cómo le das con los buñuelos? ¿Has hecho alguna vez buñuelos? Sí, eso me recuerda mucho cuando ya hice buñuelos con mi mamita Mary, que ya no estaba. Yo me tenía haciendo buñuelos todos los diciembre con mi mamita Mary. Qué bacano, qué especial. Yo también aprendí a hacer buñuelitos de mi abuelita. Y yo creo que ellas siempre nos marcan, no solo con la receta, y no también con lo que compartíamos con ella. Brian, ¿y querés compartirnos, preguntarnos, mejor dicho, saludar? ¿Algún tipsito que te cuente a los buñuelos? Quiero felicitar a la Che, que los buñuelos están cantando súper, súper ricos. Y saludos a todos ustedes, a Manuela. Brian, hola, ¿qué más, pues? Bien, ¿qué, Manuela? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. ¿Cuándo vas a volver a llamar o te vas a dar la pasadita por acá, por el Canal Parque Telemedellín? ¿Y nos acompañes? Pues me encantaría, pues, algún día conocerlo y conocer el canal. Es uno de mis dueños. Bienvenido siempre. Aquí son las puertas abiertas siempre. Bueno, pues, algún día conocerlo, que ustedes vengan acá al Barrio Popular Número 1. Claro, déjanos tu teléfono, porfa. Juliana te va a coger el número de teléfono para que podamos conversar y recibir esa invitación que nos estás haciendo. ¿Listo? Bueno, Manuela. Un abrazo, que sea bien, chao, chef, dígale, chao, Brian. Chao, Brian, muchísimas gracias, qué alegría. Compartir los buñuelos en casa, o sea, yo creo que todos aprendimos en gran parte de nuestras abuelitas. Sí, señor. De hacer esta receta y no solo los buñuelos, sino también la nativa. Le cuento que mi abuela era costeña, entonces no hice nunca los buñuelos con ella, pero en mi casa, mi tía Lisa, una mujer que adoro profundamente, sí hacía los buñuelitos. Y yo veía cómo lo decía, pero nunca aprendí de ella. Pero hoy estoy aprendiendo de la mano de Sarita. Sara, ¿cuántos años estás haciendo buñuelos, Sara? Dos años, sí, dos años vamos a cumplir en febrero con la ayuda de Dios, llevándole... Y en su vida, pero en su vida haciendo buñuelos. Y en mi vida. La verdad, como le estaba comentando Juan Pablo, yo tuve una experiencia en el rodeo y allá fui donde aprendí, pues, muchas, muchas cosas, incluso los buñuelos. Yo le prestaba atención al panadero principal para poder, pues, uno llevar los mejores buñuelos al comensal. Uy, qué rico. Entonces, mira. ¿Esos chiquiticos cómo van? Esos pequeñitos, por ejemplo, estos, ese ya está, esta muestra ya está. No tenemos... Las muestricas. Sí, estas son como las pruebas. Uno lo puede agregar más pequeñito para que no tenga pérdidas. Entonces, ahí ustedes, uno se da de cuenta de que sí sirve el buñuelos. Sara, una pregunta con respecto al aceite, y es que como hoy en día tenemos tantos aceites, entonces ya está el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de canola, el aceite de oliva, todo esto. ¿Cuál es el mejor aceite que tú has encontrado para uno hacer los buñuelos? Pues, nosotros utilizamos en este momento sevillena, y es muy bueno. Listo. Perfecto. Muy bueno, y dura muchísimo para que se queme, para que coja otro color, pues, y es libre de grasas trans, entonces, nos ha servido de muy, muy, muy útil, de verdad. Es que yo... Yo me quedo con ese. Es que yo quería intentar con el aceite de oliva. ¿Cómo va a ser un buñuelo con el aceite de oliva? Yo no creo. ¿Funcionará? ¿Resultará? Probaremos eso, a ver qué tal. No, yo no creo. Pero, Sarita, bueno, aquellas personas que están pendientes de la receta, de los ingredientes, en este momento, entonces, papel y lápiz, escuchen muy bien, porque ya nos va a repetir las cantidades. Claro que sí. ¿Cierto? Adelante. Bueno, tenemos 500 gramos de queso costeño molido, 500 gramos de col maíz, tenemos 50 gramos de almidón de yuca, tenemos 30 gramos de azúcar, tenemos un huevo y tenemos polvo de hornear, 5 gramitos a 10 gramitos. Entonces, esos ingredientes los vamos a mezclar homogéneamente, que quede una masa muy suave, que ustedes la puedan manejar, que ustedes vean que no se va a quedar totalmente pegada. Por ejemplo, en este momento veo acá a Manuela. Sí, sí señora, yo. Porque la masa, ya mire, si ustedes ven, ella se va atendiendo como a secar, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando eso sucede, lo único que hace usted es que la moja con un poquito otra vez de leche, la amasa y ella vuelve y coge fuerza y textura. Es muy importante, nosotros nos da mucho miedo los buñuelos, cogerlos y amasarlos duros, no les pasa nada. Entre más duro usted la amase, ella más homogénea queda y muchísimo más bonita. ¿Cómo van esos buñuelos? Aquí tenemos el mozzarella, como yo le decía, que el aceite... ¡Ay, divino! Pero qué bonito, sí quedó así bien. ¿Sí le gustó? Quedan más lisitos. ¿Vale? No, pero están hermosos. Están muy bien, ¿no? Muy bien, ¿y estos cómo me quedaron? Están perfectos. Entonces, mira, tú vuelves y le das como la horma y lo ingresas, ya está más calientico el aceite. ¿Está cerrado? Manuela, me colabora cuando usted, o la puedo... ¿Qué? ¿Más caliente? Hacia acá menos, para que... ¿Menos caliente? Un poquitito. Listo, espere, tranquila. Tienen que ir jugando con la temperatura, porque como no tenemos un termómetro por el cual nos esté mostrando ahí que tenga sus 230 grados centígrados. ¿Esa es la temperatura? Esos grados. Listo. Sarita, tengo una situación. Están llamando mucho a preguntar nuevamente los ingredientes y nuevamente las cantidades, más despacio. Ingrediente número uno. Ingrediente número uno, queso costeño molido. ¿Cuánto? 500 gramos. Ok, espere, yo se lo voy repitiendo. 500 gramos de queso costeño molido. Segundo ingrediente. El col maíz. 500 gramos también. Eso es la harina de uñuelos. Entonces, 500 gramos, la misma cantidad de queso, la misma cantidad de la harina de maíz para uñuelos. 500 gramos. Tercer ingrediente. 30 gramos de azúcar. 30 gramos de azúcar, cualquier tipo de azúcar, por la que sea la del cuadrito normal que tiene usted en la casa, con la que endulza el cafecito. ¿Cuánta cantidad? 30 gramos. 30 gramos de azúcar. Y para los que no tengamos gramera, una cucharita de las que consumimos son 30 gramitos de azúcar. Perfecto. Muy fácil. Vamos con el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente, polvo de hornear. Polvo de hornear. ¿Cuánto de polvo? De 5 a 10 gramos. ¿De 5 a 10? Ok, listo. De 5 a 10 gramos, polvo de hornear. Azúcar, 30 gramos. 500 gramos de queso costeño molido y 500 gramos de harina de buñuelos. Muy bien. Y tenemos el almidón de yuca. Almidón de yuca, ¿cuánto? 50 gramos. 50 gramos de almidón de yuca. Un huevo. Un huevito. Sí. Y para esta cantidad de masa necesitaremos 800 mililitros de leche. 800 mililitros de leche, perfecto. Pero ustedes la van amasando, muchas veces la humedad del queso afecta que la masa nos quede muy blanda. Entonces ya cuando ustedes vean, van agregando que ya la tiene más homogénea para que pronto la humedad del queso no la deje tan aguada. Listo, una pregunta, ¿cuál es el tip para tirarlo? ¿Vio? ¿Vio? Ella sí vio eso, ella tiene una confianza y tengo un miedo acá de que... No. Entonces, ¿cuál es el tip? ¿Tú lo tomas? Sí. Mira que llega una temperatura, no tan arriba porque si no te va a chis, ya del aceite te va a quemar. Muy bien. Entonces tú lo tomas. Tú lo tomas. Que toque el aceite y lo sueltas. Y lo suelto, perfecto. Lo hice muy bien. Muy bien. Sarita, ¿cuál es la invitación a comer rico en Nadia y obviamente a seguirlos a ustedes en las redes sociales? Claro que sí. Nosotros estamos ubicados... ¿Sí? Sí. En la Avenida El Poblado, al lado de la Rosa Mística o la Virgen del Aguacatal. Perfecto. ¿Le voy a dar las redes sociales? Claro que sí. Las redes sociales son arroba, buñuelos, piso al bajo, de piso al bajo, la piso al bajo, bruta. Ahí lo vamos a ver en pantalla para que ustedes puedan tomarle nota. Y tengo un teléfono fijo, 444-2981. Esa es la línea telefónica, si se quieren comunicar, si ustedes quieren preparar más o tienen otras especialidades. Me decía, Diana, que si usted en este momento está como medio embaladito para el tema de la cena navideña o alguna celebración, vea, esta mujer no solamente prepara los buñuelos, prepara unas delicias. Así que ahí les dejamos. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Gracias por enseñarnos a hacer algo tan tradicional y que muchas personas nunca habíamos hecho. Entonces, la invitación para hacer esto. Juanpa. A pegarle el buñuelo. Vamos a hacerlo. Bueno, esta es la caja finalmente que lo podemos ver. Me voy a pasar por acá. Vamos a ver, mira, Samu. Vamos a mostrar esta cajita, mira. Qué delicia. Si usted en este momento... Ah, no, 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 no. Tenemos buñuelita. Todo lo de la casa. Eso es de la casa, recetas especiales. Buñuelito lo voy a dejar por acá. Y no, 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 no. Y que no falte... La natilla. De los cazados ricos, deliciosos y apoteósicos, la natilla y el buñuelo. Qué delicia.